¿Qué pasa? Bueno, básicamente lo que vamos a trabajar es el corte del bichón frisé Lo podemos trabajar en la peluquería Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el bichón frisé Y bueno, voy a contarles un poquito acerca del bichón frisé El bichón frisé empezó siendo un perro, o es un perro, perdón, franco-belga De Francia y Bélgica Básicamente al principio se le conocía como barbichón ¿Por qué? Porque venía de un barbet, un barbet pequeño Así como se dice que el poodle viene de un barbet grande Este venía de un barbet más pequeño Después con el tiempo se le empezó a quitar el nombre de barbichón Y solamente fue bichón de pelo rizado ¿Por qué el pelo rizado? Porque el pelo debe de ser, como lo marca el estándar, un pelo de tirabuzón Rizado totalmente, o sea, es un pelo totalmente rizado Que lo esponjamos y lo estiramos, pues ya es otra idea Por lo que nos platica el estándar El estándar nos está hablando acerca de que la cabeza Debe de completar un triángulo equilátero entre los ojos y la trufa A diferencia de los perros tipo Spitz Que ese debe de ser un triángulo isósceles Por eso es que a los bichones Brice les hacemos esa expresión Aparte que en el estándar nos marca que debe de ser de una expresión vivaz Que el perro debe de ser vivaz, con una buena expresión Y unos ojos en forma de triángulo equilátero junto con la nariz Por eso hacemos ese triángulo en los ojos No nada más es porque a alguien se le ocurrió para dejarlo bonito Es porque el estándar nos marca que así debe de ser la cabeza También nos dice que el cráneo debe de ser más largo que el hocico Son dos partes de hocico por tres de cráneo Entonces es más largo el cráneo, debe de ser plano Las orejas no son igual que las del pudul A veces pensamos, ah pues es como un pudul Pero no, son razas totalmente diferentes Un bichón Brice tiene más sustancia Siempre lo vas a encontrar con huesos más fuertes Entonces las orejas deben de estar tiradas hacia el frente De preferencia llegando casi a la comisura de los labios Ajá, o por delante Pero deben de estar tiradas hacia el frente Por eso es que le hacemos este corte en la parte trasera Para dejar una cabeza redonda Ajá Después, nos dice el estándar que el bichón debe de ser más largo que alto De la punta del isquión a la punta del pecho Debe de ser más largo que alto Básicamente, teniendo eso en la cabeza Nosotros tenemos que dejar un poco más de pelo atrás Para que se note esa longitud Si nuestro bichón es un poco cuadrado Pues obviamente dejamos más pelo atrás y adelante Para tratar de hacer que se vea un poco más largo Ajá, nos marca, esto es importante Que no debe de tener, que debe de estar aquí recto De la parte delantera de la pata trasera Ajá, la parte delantera de la pata trasera Debe de ser recta Pero que debe de ser angulado ¿Cómo tú puedes hacer que tu perro se vea angulado? Si se tiene que ver recto de frente Es a veces un poco complicado eso Por eso es que en el bichón frisé Trabajamos la parte del isquión Con una especie de tijera curva Para hacer un corte redondo Y luego hacemos la angulación aquí abajo No es para que se vea bonito Es porque así lo marca el estándar Que si no hacemos eso No se vería angulado nuestro perro ¿Va quedando claro? Sí Ajá Nos marca que debe de ser del frente Totalmente recto Entonces no podemos dejar una hombrera Ni que se vea como una especie de codo salido Debe de ser totalmente recto por los laterales Ajá Si ustedes lo ven de enfrente Debe de ser totalmente recto También las patas deben de ser un cilindro perfecto Para ser unas patas de cilindro perfecto Ya lo vamos a ir tocando ahorita los temas Como yo la marco Y para no interferir con otros cortes De la parte de lijar o etc También nos dice el estándar Que el cuello Debe de ser largo Una tercera parte De la longitud De el largo del perro Entonces dividimos Dividiendo a nuestro perro Dividiendo a nuestro perro En tres partes Una de esta parte Debe de ser el cuello Ajá Por eso es que dejamos tanto pelo En la parte trasera del cuello No es para que se vea bonito O porque a alguien se le ocurrió Es porque el estándar nos marca eso ¿Va quedando claro? Entonces Si ustedes van leyendo el estándar Podrían A base O con la peluquería carina Empezar a desarrollar El corte para el bichón frisé También nos dice Que la cola debe de ir posada enfrente Con singular alegría Entonces Por eso siempre lo posamos De esta manera Al bichón frisé Ajá En las fotos Para que la cola se vea Por delante Y a un costado tirada ¡Ah! Nos marca también Que No debemos De dejar Mucho relieve En los costados Es decir Que la caída De nuestra caja torácica Debe de ser Un tanto arqueada Entonces Yo no puedo hacer un corte aquí Y aquí Y dejar una línea Por eso ocupamos Mucha tijera curva En los bichones Para quitar esas líneas Y que quede arqueada Que No debemos Dejar Un tórax Muy muy profundo En la parte lateral Entonces No metemos Como en el caso de un pudel Podría ser Muy 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 Inclinado En la parte Este Del tórax La parte baja De la caja torácica No lo hacemos muy inclinado Pero si no Hacemos que Se vea una buena caja torácica Y fuerte No es lo mismo Un corte moderno Que va a ser Ramón A un corte de un bichón frisé Si ustedes lo ven por arriba Si debemos De De notar O diferenciar Lo que es el muslo Lo que es la cintura Y lo que es la caja torácica Pero No debemos De exagerarlo No lleva una cinturita Ni nada de eso Casi debe de ser Plano el corte Pero si Diferenciando una parte De otra Entonces Ya con los cortes De tijera Lo vamos a hacer A los bichones frisé Se les permite ser Un tanto Canelitas Hasta los 12 meses Como canela Color champán Color champán Porque De cachorros Nacen con un 10% De color Este Canelita o champán Se le denomina En el cuerpo Después de los 12 meses Si tienen colores Un tanto amarillos Entonces Ya no están Aceptados Para la raza Ajá Nos marca Que puede ser Una cabeza redonda O en forma de campana Esto es importante Si ustedes ven Una cabeza En forma de campana En un bichón frisé No necesariamente Está mal Porque el estándar Nos marca Y básicamente Nos marca Que debemos tener Dos texturas La textura De pelo rizado Y por debajo Una subcapa Un poco más suave Ajá ¿Para qué? Por eso vemos A los bichones frisé Muy esponjados Y con ese pelo Que nosotros pensamos Que es increíble Dejarlo Y no es simplemente Con un buen shampoo Para voluminizar Y un buen secado Es O sea Con eso Pues tenemos Mucha gente Cuando tu perro No tiene El triángulo equilátero En la cara Lo que hace Es rasurar Un poco En la parte De los ojos Aunque no deben De ser los ojos Almendrados Si te pasas Los ojos se pueden ver Un tanto almendrados Deben de ser redondos Pero pueden rasurar Un poquito Para denotar Esa expresión Y ese triángulo equilátero ¿Va? Ya conforme el corte Vamos a ir viendo Lo que hacemos Mientras Vamos a echarle un bañito Ya Mario lo cepilló No traje pin brush Pero en teoría Yo lo que ocuparía Sería un cepillo pin brush Para cepillarlo Antes del baño Creemos que el pin brush Solamente es para Las razas de manto lacio O de manto sedoso Pero no Nosotros A los pudul Para mantenimiento Los cepillamos con pin brush Totalmente con pin brush Incluso los desenredamos Con pin brush Entonces Lo que vamos a hacer Pues es bañarlo Básicamente como lo hizo Ramón Nosotros lo aplicamos directo Ya para no gastar tanta agua No Enjuagamos totalmente Al perro con agua Pero el acondicionador Es para nutrir Un poco más el pelo Y para que no se nos enrede Tan rápido Traten de utilizar Lo más que puedan Toalla Siempre veo colegas Que lo primero que hacen Es pasar el soplador Y tardan más Obviamente En el secar a los perros Si tu quitas El 100% de agua No va a estar el agua Volando por todos lados Y va a ser mucho mejor Como les comentaba Voy a marcarles Rápido Como yo lo trabajo Y este Lo mismo de lo que dice Ramón Es que esta mesa es muy grande Yo voy a trabajar así Para que aprecien Lo que hago primero Siempre deben de tener Como un seguimiento Un orden En como trabajar Si no lo tienen O no lo han desarrollado Entonces van a estar Por todos lados Y si se dieron cuenta Ramón inconscientemente O más bien Con mucha conciencia Pero ya no se da cuenta Hizo el cuello primero Etcétera Y lo primero que está Trabajando con tijera Es el cuello Bueno Lo que yo voy a trabajar Primero va a ser la espalda ¿Por qué? Porque voy a matar Dos pájaros de un tiro A la hora de yo Trabajar la espalda Voy a hacer La longitud de mi cuerpo Y la altura de mi perro Entonces Hay que cuidar mucho El hasta donde cortas Ajá En este caso Recuerden que debe ser Más largo que alto Entonces Hay que dejarlo un poquito No paticorto Pero un poquito más cortito ¿Va? Voy a cortar Totalmente recta La espalda Esto es importante Si ustedes no cortan La espalda Con el brazo Bien puesto Aquí arriba Su tijera Va a estar en esta posición Y aunque ustedes crean Que no hace la diferencia Si van a cortar Como inclinado A la hora de Y a la hora De la foto Van a percibir Que su corte Está en diagonal Entonces pongan Muy bien el codo Para que su tijera Este totalmente recta El corte de la espalda Lo hago Hasta donde yo quiero Manejar mi cuello Recuerden que es Una parte Un tercio De mi longitud Entonces Más o menos Aquí Yo voy a marcar La parte trasera De mi cuello Hasta ahí marco Mi espalda Bueno Siempre que traten De hacer un corte O que hagan un corte Traten de Redondear las patas Para Que hagan La base De su trabajo Recuerden que un edificio Siempre se construye Desde abajo Desde los cimientos Así como nuestro trabajo Lo que sigue O que voy a trabajar Es con una tijera curva En la parte posterior Ajá Más o menos Del ilion al ischion Voy a trazar Mi línea Con la tijera curva Para trabajar Esta parte trasera Que todo el mundo Le llama nalgas Voy a Trazar otra línea Hacia la parte trasera De la rodilla Para marcar Mucho más La angulación De la que estábamos hablando Aquí Siempre con su perro posado Si no lo posan Entonces El corte Les va a quedar Un tanto El lateral Lo hago totalmente recto De atrás También se debe de ver Paralelo Los laterales Entonces ocupo Justo una tijera recta Pero recuerden Que la línea Que estoy dejando Al final La voy a borrar Ya hice Mi angulación Trasera Donde uní A la parte posterior De la rodilla Hago una diagonal Para poder sacar La pata Y hacer esta angulación ¿Queda? ¿Si se ve? ¿Si se ve? Puedo utilizar Una tijera curva En modo convexa O sea al revés Para poder Marcar Un poco Entonces Lo que yo hago Ojo aquí Es separar mi lateral En tres partes De la punta del hombro A la punta del ischion Y más o menos Perdón del esternón Y de la punta del hombro Hacia lijar Y aquí tengo Una, dos Y tres partes La parte superior La hago Inclinado Hacia arriba Con la tijera curva Convexa La parte central La hago Con la tijera Totalmente vertical Y la parte inferior La hago Con la tijera curva En diagonal Hacia adentro Recuerden Que queremos Que la caja torácica Se meta Pero no En demasiado La trasera Del oído Hacia la escápula Hago una línea Aquí Y luego De la escápula Hacia el húmero Hago otra línea ¿Ya vieron? Este triángulo Es el cuello lateral Es lo que voy a trabajar Con la curva En modo Convexo Como este no me deja hablar Estoy recortando las orejas La otra Tijera Ya puedes seguir Entonces Al trazar Con tu tijera curva De esta manera Ya estás haciendo Lo que marca el estándar El cuello ancho Y muy bien insertado Hacia los hombros ¿Va? Para que aquí caiga Lo mismo Vamos a hacer En la parte delantera Con la tijera curva En modo convexo Hacia donde está la cabeza En este caso Mi referencia Es el sujetador La trazo Trazo una línea Para poder hacer el cuello Aquí Y aquí ya está el pecho Entonces el pecho Lo voy a trabajar Con la tijera curva En modo cóncavo Tratamos de hacer una línea Que del frente Vaya hacia el Antepecho Que conecte Si no dejamos esta línea Conectada atrás A veces la dejamos abajo Y el pecho se ve como escurrido Ajá Entonces Debemos siempre De verlo de lateral Para que coincida Esta línea Con esta Aparte que si tú Haces aquí tu corte H Y luego tu pata Tu pata quedaría aquí Pero si levantas más Tu pata Se hace más Larga Entonces depende De donde hagas este corte Tu pata es alta O corta Ya Lo primero que hago es Ya que marqué el pecho Trazo mi línea delantera De la pata delantera Después Trazo la lateral Después La interna Y voy puliendo Si se dan cuenta No voy a tocar nunca La parte trasera De la pata delantera El error más común Es que agarramos Y cortamos aquí Y a la hora de que queremos Acortar a nuestro perro Ya no tenemos pelo En esa parte Eso lo voy a hacer Al final Del final Del final ¿Listo? Ya el último paso Sería ya medio pulir Ahorita en este caso Hacer mi Este La parte trasera Del cuello Aquí nos falta mucho pelo Entonces solamente Vamos a pulir Me gusta utilizar La tijera curva Aquí también Para pulir esta parte Pero necesitamos Más pelo Posas a tu perro Te das cuenta Donde lo tienes Y lo que le haga falta Exactamente Sobre eso le das Ahora si voy a pulir La parte trasera De la pata delantera Pero solamente Hasta este punto Si no No lo voy a hacer Y si se dan cuenta Lo único que voy a cortar Son Puntitas Para Hacer el tubo completo Axel Ayúdame Para el otro lado Para trabajar la cabeza Como lo mencioné Como lo mencioné Anteriormente Voy a Despejar Un poco Los lagrimales Y también La depresión Nasofrontal Más o menos Medio centímetro De el hocico No voy a cortar No voy a cortar Más de la caña Nasal Más que Medio centímetro Después puedo Cortar Los ojos Totalmente En diagonal Mi medida Más o menos Es De un lado De su trufa Hacia el contrario De la comisura externa Del ojo Exactamente Hasta la comisura externa Una línea Totalmente recta Y del otro lado Hago lo propio Ya que la tengo Voy a redondear Ese piquito Que me queda Aquí Y hacia arriba Si Si se dan cuenta Tengo la mano Atrás de su cuello Para ponerle Más o menos Las orejas Donde deben ir Y no perder La forma Más o menos Correcto abajo Y después Con la curva Peino hacia adelante Y voy a tratar De redondear Hacia la parte Trasera De la oreja Yo lo hago Primero con la oreja Sin forzar Pero después La puso De la oreja Ya que tengo los laterales, debemos de procurar que se le marque el ojo por el lateral, posó y cortó una línea totalmente vertical para que el ojo se pueda apreciar. Entonces aquí y aquí, sin quitarlos. Es un poco de polvito blanco para los lagrimales, que no se vean tan cafés, como gis, con el polvo. Y al final podemos ocupar un texturizante, aplico de lejos. ¿Cómo está Andrea? Aquí es mi amigo Elio Fernández de la Ciudad de México. Usamos y recomendamos Tau Tau.